¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Vamos en esta lección a hacer esa configuración inicial, lo que necesitamos para comenzar este proyecto. Te quiero comentar que en este caso, no vamos a utilizar SQL Pro como cliente de base de datos. Me interesa trabajar con phpMyAdmin para mostrarte claramente cómo se va diseñando cada tabla. Entonces comencemos. Aquí tengo un proyecto en blanco. Lo acabo de instalar. Hace un momento, ha finalizado la instalación. Me interesa ir a ese proyecto y aquí instalar la barra que me va a permitir ver las consultas que estoy ejecutando en ese momento. Vamos a escribir aquí, Debug, y seleccionamos este segundo componente, que es Laravel, Debug Bar. Básicamente es como barra de depuración. Hago clic allí, y aquí tenemos la línea que me permite hacer la instalación. La copio, aquí la pego, y presiono Enter. Perfecto, la instalación concluye y podemos continuar con la configuración. Básicamente aquí la documentación dice que luego de instalar, debo copiar esto en app.php, que está en config. Esto sería en el área de providers y esta otra línea en el área de fachadas. Básicamente lo mismo que hacemos con cada instalación. Aquí tengo el proyecto dado de alta en sublime. Voy a config app y voy aquí a la zona de providers. Me coloco al final, dos Enter, pego. Me llevo a esta otra línea y me voy al otro segmento. Dos Enter, pego, salvo. Y ahora puedo ejecutar esta línea que me va a publicar el archivo de configuración de esta barra. Es decir, al ejecutar ese comando, aquí se va a crear otro archivo. Voy aquí al terminal, clic derecho, pegar, Enter, y publica en config su archivo de configuración. Aquí está. En esta serie no vamos a hacer mayor configuración al respecto porque básicamente como está nos es útil. Al incluir aquí null, esta barra se va a publicar cuando nuestro entorno sea local. Si subimos esto al servidor y cambiamos esta palabra a producción, esa barra va a desaparecer del sitio web. Podemos ir aquí a actualizar. Y aquí tenemos la barra ya publicada. Y la última configuración que quiero hacer en este video es la configuración de la base de datos. Vamos a crear una base de datos que se llame relaciones y presiono Enter. Nos vamos a Subline y la configuramos. Sería relaciones, usuario root y no tiene contraseña. Si voy al terminal y ejecuto php artisan, Migrate, presiono Enter, fíjate que se publican aquí las tablas que tengo por defecto, la de usuarios, la de contraseñas y la de migración. De momento, esto es suficiente para comenzar. Así que con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video.